Pedro Inguanzo, secretario de turismo de Zacatecas, precisó que la entidad no emprende acciones para traer turismo negro a la entidad, que es el que se refiere a los puntos en donde se cuentan leyendas o hechos oscuros de la historia. Mira, quiero comentarte que sobre el turismo negro, lo que hemos leído, sabemos que es una pequeña, muy pequeña parte la que hace este tipo de turismo nacional, no hay mucho turismo que se dedique al turismo negro, entonces Zacatecas está catalogado como turismo cultural familiar por nuestros festivales que tenemos, también quiero comentar que Zacatecas se distingue por sus temporalidades, aquí tenemos turistas las temporadas de vacaciones, los puentes, los fines de semana largos como este que se avecina, pero no estamos pensados o no hemos tocado el punto en la Secretaría de Turismo sobre el turismo negro, porque esto va más allá de lo que la Secretaría puede hacer en ese sentido, a lo mejor un hotel en su momento lo llegó a hacer, ustedes saben el nombre del hotel, que llegaban a comentar ahí algunas leyendas, pero yo creo que no sería muy viable para la Secretaría de Turismo dedicarnos a enfocarnos al turismo negro. Manifestó que en el estado hay muy pocos lugares para fomentar este tipo de turismo, además señaló que la percepción de los turistas en cuestión de inseguridad en la entidad ha cambiado. No creo que sea así, pero lo que sí te puedo decir es que a lo mejor tenemos que, o no tenemos productos para ofrecerles al turismo negro, productos turísticos, esa sería la situación, pero igual sí lo podemos dejar abierto, pero a un futuro, pero sí te puedo decir, y eso sí lo investigamos la semana pasada, antepasada, me pasaron ahí el dato, que es muy poca gente la que se dedica a este tipo de turismo, ¿no? Sí, claro, pero bueno, mira, gracias a Dios aquí en Zacatecas eso ya no es un tema de nosotros de la Secretaría, esto de las balaceras, de la inseguridad, pero sí te puedo decir y les puedo comentar que hoy en día la percepción ya es otra, ya se ven muy bien las carreteras de Zacatecas, tanto así que en el pasado Festival Cultural tuvimos muy buena afluencia de nuestros vecinos del norte que en el año antepasado dejaron de venir. Con imágenes de Alberto Hernández para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.